hola acompáñame a transformarme en una morra insoportable burra kawai manches ya tengo un chingo de calor ya me puedo quitar esto ya me puedo quitar esto ya 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 bueno a ver primero el ovni el ovni del día manches la data es que hace un montón de calor se supone que estamos en invierno todavía así que bueno el otro en lo que escogimos es como como lo básico no lo básico manas si vas a querer expresarte con confianza y que no tengas miedo de una fundada siempre licra licra abajo bueno ya vimos que el outfit si cumple su cometido por eso no hay que ponerse la toalla en el cabello semi seco para un vídeo con este pelo parezco terry de candy candy está muerto se cayó de un caballo y los muertos no regresan nunca la neta creo que no me va a dar tiempo de hacerlo en un vídeo así que la última parte va más resumida para que puedan verlo en uno solo primero te arreglas el cabello y listo ya quedó ahora vamos con el maquillaje mano te vas a poner muchísimo rosado entre más rosada mejor como hoy ando de furra me ando poniendo nariz y todo el rollo yo me puse esta nariz porque supone que hoy voy muy furra una vez que termines tu maquillaje súper natural te vas a poner pupilentes porque si no no te ves lo suficientemente furra recuerda que queremos que el maquillaje se vea natural claro que cuando yo despierto me veo así nos ponemos las orejitas y si tienes guantes mejor para la voz tienes que actuar como si te estuvieran dando un abrazo muy fuerte y ya sólo te puedes el filtro están listas para la de what does the foxes espero que les haya gustado mucho este tutorial en los comentarios si quieren otro parecido les mando muchos besos los naranjas los amo mal 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 Gracias.